Fallas técnicas, pero ya estábamos. Ah, tuvimos algunas fallas técnicas, pero ya estamos. Entonces me había quedado en qué son los hongos. Los hongos son analógicamente a frutos. No podemos decir que son frutos porque esa palabra se usa para el reino planta. Entonces cuando yo hablo con analogía son frutos es porque tiene estas mismas características. El verdadero hongo está dentro de la tierra, que es el micelio. Es un conjunto de hifas que van formando a los hongos, o sea, a los basidiomas. ¿Por qué yo estoy hablando de basidiomas? Hablo de basidiomas porque son basidiomisetes, su forma de reproducción. Está súper bien. También están los ascomisetes. Como para darle algunas fotografías de que son basidiomisetes y ascomisetes, este sería un ascomisete. Su forma de reproducción es por asca. Y un basidiomisete sería este. Vamos a hablar ya del falos industriatus porque la mayor parte de las personas me dan fotos de esto y decían yo encontré este en mi patio. Entonces vamos a hablar mucho de esto. Entonces cuando hablamos de hongos sabemos que son seres eucariotas y que tienen mucha diferencia con las plantas. Anteriormente se los consideraban en el reino plantas. Hoy en día sabemos que es un reino totalmente distinto. Es más, metabólicamente están más relacionados con los animales que con las plantas. No tienen clorofila. Su método de obtener alimento es tirando enzimas en el medio y absorbiendo el alimento. Son los recicladores por excelencia. Los hongos lo que hacen es agarrar la materia muerta y meter en un ciclo nuevo. Entonces se dice que de algo muerto da vida. Entonces incluyendo en un ciclo nuevo es lo que hacen los hongos en la naturaleza. Para el humano cumplen un montón de roles. Desde alimentación hasta limpieza de ambientes. Producción de metabolitos secundarios para fármacos. Sabemos que la penicilina, que fue el fármaco que fue el boom, está justamente producido en metabolitos secundarios de un hongo filamentoso. Bueno, vamos a hablar del término funga. Cuando vemos en los noticieros o en los informes, inclusive en los informes de biología, hablamos de fauna, flora, y no había un término para agrupar a los hongos. Como no son vegetales, bueno, no se puede decir que entran dentro de flora. A ver, Marcos Ortiz está diciendo si hay alguna guía de hongos para el Paraguay. Sí, voy a hablar de esta guía un poquito más adelante. Si esperas un poquito, Marcos, yo te doy esa información. Bien, ¿por qué funga? Unos micólogos de Estados Unidos dicen, no puede ser que haya fauna, flora, ¿dónde le metemos a los hongos? De ahí salió funga. Entonces, ahora, para el nivel primario, secundario y universitario, chicos, tratemos de usar la palabra funga para referirse a los hongos. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la realidad en Paraguay? ¿Cuántos hongos sabemos que hay? Paraguay fue estudiado por primera vez en los hongos en años 1840. Acuérdense con Espegacini. En Fungi y Paraguay salieron mucha información de Carlos Espegacini. Y dos siglos después, chicos, dos siglos después, recién empezaron a estudiar los hongos en Paraguay. Y fue hecho por un colega argentino en Corrientes que dio nombre a varios hongos, que fue el doctor Popi. Que es el doctor Popi. Él fue mi primer tutor. Bien, luego, de pasado un tiempo, recién hubo el equipo de investigación conformado por varias micólogas, entre ellas algunas que están formando en el exterior, otras que seguimos aquí. Ahí salió un libro de Laguna Blanca con aproximadamente 20 especies. Cuando éramos estudiantes en la carrera de biología. Hoy en día hay 1.214 especies citadas para Paraguay. Ese es un número súper inferior a lo que realmente representa el ecosistema en Paraguay. Así es que, cuando nosotros decimos, ¿qué tal estamos en Paraguay? ¿Cuántos hongos hay? Chicos, no hay nada. Es sumamente importante la tarea de los taxónomos. Janine Maobet es nuestra encargada de taxonomía. Ella es la que le da los nombres a los hongos con ayuda de todas las personas dentro del laboratorio. Ahora, vamos a hablar de lo que a ustedes les interesa. Todo el mundo me dice, los hongos, ¿cómo yo sé que se come? La única pregunta. Me preguntan tres cosas. ¿Cómo yo sé que es venenoso? ¿Cómo yo sé que se come? Y ese hongo que encontramos en el cacao, que ya sabemos todos. Es lo que buscan los hongos con principios activos, silos y vino. Vamos también a tener una charla de eso, así que no se preocupen. Ahora, ¿cómo yo sé que un hongo es comestible? Bueno, yo no puedo sentar ni el responsable que ustedes me mandan una foto y se come. Es un proceso bastante largo de dar nombre a un hongo. Hay que revisarlo en el microscopio, hay que ver estructuras, hay que ver las características, como por ejemplo está en el libro, características microscópicas, y si todavía no se sabe la identidad del hongo, hay que hacer ensayos y pruebas de biología molecular. Todavía esos ensayos en Paraguay no están. Así que nos vamos a la Argentina, pero hay una buena noticia. Próximamente, ya en el laboratorio de la UNA, de FASEN, vamos a contar con los medios de hacer biología molecular. Bueno, pasando con los hongos comestibles. Yo les voy a dar el nombre de algunos hongos que sabemos que son comestibles y que no nos van a hacer mal si los consumimos y los encontramos en el campo. Entonces, algunos son el Fabolus Teniculus, Fabolus o Fabolus Brasiliensis, que se encuentran muchísimo no solamente en los bosques, sino también en áreas antropológicamente con distudo. O el hombre pasó, puede ser en el jardín, ustedes pueden buscar unos troncos en sus patios, y ahí van a estar estos hongos. El Pleurotus, los Pleurotus o los hongos quiérgolas, aparte que son una delicia, son los que nosotros cultivamos en la facultad. Estos hongos son los preferidos por los chefs, también son hongos que se encuentran ya sea dentro del bosque o en los jardines de los patios. ¿Sí? Hay dos especies muy consumidas y muy cultivadas, que son el Pleurotus ostreatus y el Pleurotus variedad rosa. ¿Sí? Bien, ahora, hablemos de los hongos. Estos hongos que tienen sombrero, los famosos hongos agaricales, son los que muestran las características que tienen el pie, tienen el sombrerito, son estos hongos, ¿sí? Me pregunta también la gente, ¿qué libros yo puedo encontrar? Bueno, en América del Sur están los libros de Argentina, que son hongos, y a la región pampeana, que tienen volumen 1 y volumen 2, volumen 1 para los agaricales, y volumen 2 con los hongos sin laminillas, que le cubre ya a los afiforales, a los gasteroides, y a algunos hongos que no tienen laminilla. ¿Sí? Bueno, estos pueden conseguirlo, yo los compré en Argentina, pero creo que es la lectura Lola, tienen, es de Jorge Greit, y Edgardo Alberto, ¿sí? Bueno, otro libro que me, que yo usé muchísimo en la cátedra de Micología, que es Micología en los Trópicos. Micología en los Trópicos, de Mike Pervin, que fue editor y revisor de varios de nuestros artículos científicos, es un libro sumamente didáctico, en donde se puede encontrar no solamente fotografías a todo color, sino también que tiene una explicación hermosa de lo que es el reino fungi. Esto ya es, si hay alguien que más aficionado se quiera adentrar más, o quieren hacer una tesis con hongos, les recomiendo Micología en los Trópicos. Y por supuesto, para las personas que están más enfocadas en lo que es principios activos, el libro de Paul Stammen, que es de los hongos con psilocibina en el mundo, explica muy bien también a todos los géneros que tienen psilocibina y cuáles son sus efectos. Bueno, hablando bien de este libro, voy a explicar exactamente cuando me hablan de los hongos psilocibina. Por supuesto, no quiero hablar de sus actividades recreativas, porque para eso la mayormente utiliza la gente, pero sí voy a hablar de la cultura, esto es una cultura, es una religión, los aztecas utilizaban muchísimo, y bueno, hoy en día a la psilocibina se utiliza para reactivar el cerebro, se utiliza para tratamiento de la depresión o del estrés postraumático. Bueno, los estudios indican que lo que hace es generar varias conexiones en las neuronas, entonces reactiva el cerebro, ¿sí? Entonces, utilizado como fármaco y utilizado, aparte de las actividades recreativas, entonces estos hongos son una fuente de metabolitos muy ricos en actividad psicotrópica. Entonces, el libro este, pueden leerlo, es de Paul Stammen. El Paul Stammen es como el dios de la micología, él estudia también a los hongos para limpiar ambientes, que les voy a hablar dentro de un ratito, ¿sí? Bueno, si tienen otra pregunta acerca de psilocibe, ¿me lo pueden hacer? No me pueden decir dónde se compra, porque no se compra, ni cómo yo, bueno, me pueden preguntar cómo yo le puedo describir en el campo, sin problema. Bien. Pasando también a los hongos comestibles, quiero hablar de las auricularias o las orejas de jugos. Este puede ser uno de los hongos más inocuos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo veo en el campo, yo sí, o cuando me caigo, supónganse que están en la selva, no tienen nada que comer. La auricularia es uno de los hongos más inocuos, que ustedes pueden clavarle al diente sin problema, y no va a pasar nada, ¿sí? Las auricularias o orejas de judas, tienen un sabor medio picante, pero lo bueno, lo bueno de este hongo, es que adquiere el sabor de los condimentos que damos. En lo que es la comida coreana, se utiliza muchísimo este hongo. ¿Se puede cultivar? Sí. Lo hemos logrado cultivar en el laboratorio. Brenda Veloso, es la futura tecnología de alimentos, futura porque no se puede recibir nunca, por culpa del coronavirus. Y la bióloga Claudia Mancuello, es la otra profesional, bióloga de mis compañeros de laboratorio, que se encarga de tener esta selva. ¿Cómo yo cultivo? La gente me dice, yo quiero empezar un negocio de hongos, ¿qué tan difícil es? Bueno, la primera parte es muy difícil, es irse al campo, traer una muestra de hongos, ¿sí? Quitar un pedacito del hongo en condiciones de limpieza total, en una cabina de flujo laminar, ponerlo en una placa de Petri, y la placa de Petri va tirando las hifas, y es, acá el chiche me va a ayudar a hacer el video. No importa, déjale. Bueno, entonces, esa cepa, luego yo tengo que mirar en el microscopio, para ver si tiene una estructura que se denomina fíbulas, y es lo que me indica que se trata de un vacío de mis cosas. Una vez que yo tengo la cepa axénica agilada, la cepa limpia, ¿sí? Acuérdense que cuando yo le doy al medio de cultivo, le doy azúcares, y le doy nitrógeno, y todo lo que necesita el hongo para crecer, vienen otros hongos malos, y dice, qué delicioso, entonces compiten ellos. La idea es que no haya ningún otro microorganismo que, bueno, que agarre el sustrato de nuestros hongos, ¿verdad? Y los contamine. Una vez que tenemos la cepa súper chuchi, cuando ya miramos y decimos, este está hermoso, lo que tenemos que hacer es pasar a un sustrato, perdón, tenemos que pasar a una semilla. Cuando me dicen, ¿tenés semillas de hongo? Se lo entiende, se tiene que haber una semilla que puede ser porotoa, nosotros utilizamos avena, maíz, todas las semillas que ustedes se puedan imaginar, ¿y qué se hace con esto? Este micelio invada las semillas, y la semilla luego va a ser un agente para pasar a las bolsas de cultivo, que tienen el sustrato. Las bolsas de cultivo pueden ser paja de trigo, paja de arroz, maíz, hay muchísimos desechos industriales que nos sirven para hacer. Bueno, tenemos que, por supuesto, pasar la semilla a la bolsa, ¿sí? Y la bolsa es que la que después va a fructificar. Esta Cristian Fretes, se unió Cristian Fretes, muchas gracias Cristian por estar con nosotros, y bueno, me dice, qué linda tu blusa, es un vestido de hongos, siempre que hablar de hongos, tiene que estar el outfit de hongos, ¿sí? Bueno, una vez que la bolsa agarra completamente el micelio, se le dan las condiciones adecuadas de temperatura y de luz, y ahí fructifican y tenemos los hongos comestibles. Aproximadamente, ¿cuántas cepas de hongos comestibles tenemos en el laboratorio? Aproximadamente 10. Me dicen las personas, y se puede hacer en campo, yo, por ejemplo, en mi casa puedo tener, todos podemos tener nuestros cultivos de hongos en la casa, solo que nosotros al estar en un laboratorio, todavía carecemos de la información de cómo se hacen sucios, somos todavía personas que estamos dentro del laboratorio, y que tenemos que sacar la información hacia la gente que quiere, ¿sí? Dice, acerrín también se puede usar como sustrato, sí, el acerrín más azúcares, los ganodermas, vamos a hablar ahora del ganoderma, el ganoderma lucidum es un hongo que mueve muchísimo dinero en el mundo, ¿sí? Este hongo nosotros utilizamos en el laboratorio para nuestro mate, Alejandro Servian, que es el dueño de una pizzería conocida, hace pan y hace pizza de ganoderma. Lo que yo le estoy contando ahora, importante es que todos sepamos, esta información que yo le estoy dando ahora, no es porque alguien dijo, es porque en épocas ancestrales se usó y pasó a un laboratorio científico, y del laboratorio científico se dio una información, que es lo que entra en formato de artículos científicos o papers, ¿sí? Entonces, en el laboratorio de análisis de recursos vegetales, área micología, nosotros, ¿qué hacemos? Tratar de que esa información coloquial se vuelva una información científica, y estemos hablando de hechos, de cosas reales. No como decir, el agua tónica te da inmunidad con el coronavirus. Entonces, cuando nosotros escuchamos algo así de, el hongo cura el cáncer, eso se tiene que probar, ¿sí? Nosotros no podemos decir, yo no le puedo decir ahora, por más que se utilicen hongos que cubran cáncer, el hongo cura cáncer. Lo que yo le puedo decir es un inmunostimulador. Los polisacarios de los hongos ayudan en lo que es el material inmunitario, y lo que hace es estimularlos para que tengamos buenos anticuerpos, ¿sí? Entonces, estas cosas, pasar del saber popular al saber científico, es lo que da un flujo al estudio de los hongos, ¿ok? Entonces, ¿tenemos a Ganoderma? Tenemos Ganoderma, pero hay un tema muy importante, los Ganoderma. Hay una especie, que es el Ganoderma lucidum, que tiene un origen asiático. El Ganoderma lucidum, varias personas dijeron, Ganoderma lucidum hay, hay en América del Sur, ¿sí? Bueno, las especies de hongos que hay en Paraguay son distintas a las especies de hongos que hay en otra parte del mundo. Para comenzar tenemos que darle bien los nombres. Ahora, el Ganoderma que hay en Paraguay, sirve como el Ganoderma que hay en Asia. Esos estudios estamos haciendo en el laboratorio, y es más, tanto creemos, tanto creemos, que nosotros mismos consumimos, y pucha, yo le doy a mi mamá para que consuma, o sea, quiere decir que de verdad, aparte de la información científica, de las pruebas, es una creencia, y es una sapienza, es un saber, ¿sí? Entonces, tenemos que apoyar las ideas coloquiales con pruebas científicas. Bueno, ahora voy a hablar un poquito del Atlas, ¿sí? La gente me pide el Atlas, qué sé yo. El Atlas tuvo que tener la inauguración el 20 de abril, o el Día del Micólogo, que no pudo ser, ¿sí? Este Atlas está hecho por tres personas, que soy yo, Bárbara Madriñac, que es una futura doctora en micología, ¿sí? Ella está haciendo su doctorado en corrientes, también está esperando a recibirse, y la bióloga Alma Flecha. Las tres somos colegas, somos biólogas, y bueno, ellas son, son las autoras del libro, somos las autoras del libro, y acá hay aproximadamente 90 especies, que por más que diga el campo universitario, son especies que encontramos en la mayor parte, mayor parte del país. ¿Cómo se consigue el libro? Bueno. Ahora mismo está en FASEM el libro, todas las copias están en FASEM, así que cuando se levante la cuarentena, se va a hacer como una suerte de delivery, y de una cuenta, el precio todavía, el jefe no me dijo cuándo se va a colar, pero va a ser un precio accesible para todas las personas aficionadas. Este material didáctico, es más enfocado para gente de la facultad, porque ahí están los cortes al microscopio y los dibujos de las estructuras. ¿Sí? En teoría tendríamos que hacer otro atlas de bolsillo de campo para cuando ustedes se vayan al campo, puedan revisar y decir, ah, mira, este hongo es. ¿Sí? Bueno. A cualquiera de las tres autoras se pueden contactar. Yo la he encargada de tener el material ahora, porque yo estoy en FASEM, así que para las personas que quieran, pueden dejar su mensaje en Fundy Paraguay, o cuando se levante la cuarentena, pueden irse al laboratorio y ahí vemos la disposición de los libros. ¿Ok? Bueno. Este es nuestro segundo atlas. Este atlas está mucho mejor hecho, porque cuando hicimos el primer atlas éramos estudiantes, así es que, bueno, la información que tienen acá le va a servir para irse al campo. Un dato importante que tenemos que saber, es de las publicaciones científicas que hay en los hongos. Nosotros estamos poniendo ahora los nombres a los hongos, para que en Paraguay se conozca la micobiota, se conozca la fuma. Esa es una tarea que está menospreciada, y es la que más trabajo requiere, así es que, a todos los que me están viendo y siguen biología, o carreras afines, ingeniería ambiental, y otras, inclusive veterinaria, veterinaria, y estén, y quieran saber más, y quieran aportar, chicos, esto es lo que yo doy en todas mis charlas. Estamos escribiendo la historia del Paraguay, así que ustedes pueden ser una de las personas que diga, dentro de 30 años, sí, dentro de 30 años, mira, yo describí tal y tal especie para Paraguay, tenemos muchísimas especies nuevas para la ciencia, y bueno, y decir, mira, yo ayudé a que la ciencia, en la parte de hongos se escriba, necesitamos gente, estamos atrasadísimos en la materia de hongos, así que necesitamos gente que apoye, gente que se prenda, ¿por qué hacemos esto? ¿Hongos comestibles? ¿Por qué hacemos esto de hablarle al público en general, de que se interese? Es muy difícil, es muy difícil pasar del laboratorio al público en general, pero hay mucha gente que se está prendiendo. Me pregunta Cristian Fretes, ¿hay estudios de distribución de especies? Cristian, estamos trabajándonos, solamente somos un grupo dentro del campus, dentro de todo el país que trabajamos con esto, nos faltan checklists, nos faltan irnos en lugares, nos faltan irnos en los parques nacionales, si te digo que los parques nacionales no tienen registro, es algo grave, o sea que hay catálogos de distribución, no hay, están solamente los artículos que dicen, bueno, este hongo hay en este lugar, ¿sí? No podemos hablar de distribución, no podemos hablar de riqueza, no podemos hablar de lista roja, porque todavía ni siquiera sabemos qué hay en Paraguay, entonces lo que nos falta es mucho estudio taxonómico, y bueno, dice, ¿hay hongos a nuestra microbiota que pueden ser comercializados como comestibles? Claro, todo esto que estuve dictando, en realidad fueron cepas wild, ¿qué significaban cepas wild? Que nos fuimos al campo, trajimos la cepa, en el laboratorio, los aislamos, y bueno, estas cepas, que son, en los pleurotus, el favolus, brasilensis, las auricularias, macrocibe, agaricus brasilensis, todos estos hongos, son de la microbiota autóctona, son nuestros, y nosotros pasamos al laboratorio, y del laboratorio al cultivo, o sea, sí, hay hongos, yo me puedo ir al campo a buscar hongos, sí, ahora en otoño, si es que llueve, sería la época ideal, de buscar hongos, sí, entonces, lo que tratamos de hacer, en el, en Fungi Paraguay, alzar siempre, siempre información, de los hongos, y que nos pregunten ustedes, este hongo se puede comer, o no se puede comer, en el Chaco, a los que, los que le conocen a la profe Andrea Weiler, que es la, que es nuestra profe de biología, ella me, me dice, nosotros comemos, la cultura alemana, la cultura suiza, todos los extranjeros que están acá, me, me llaman y me dicen, este hongo yo tengo igual, yo como, bueno, todos esos hongos comestibles, sí, en el Chaco, hay varias especies de hongos comestibles, y ellos, sin piedad, eh, en vez de traerme para mi herbario, la profe comía, y me, y me decía, ah, ahí comí todo, el Bodaxi pistilaris, en este estado inmaduro, se come, eh, frito con, con ajo y manteca, me dice ella, y, y come, sí, así es que, sí, el Chaco, es una de las ecoregiones, que está totalmente inexplorada, sí, está totalmente inexplorada, inexplorada, bueno, y la, la, lo que trae, lo que me trae la profe, lo que no, lo que se salva de su olla, podemos describirlo, pero bueno, nos falta un montón, y no solamente del Chaco, estamos, estamos todo Paraguay, que nos tenemos que unir, como para saber qué hongos hay, ¿sí? Bueno, estoy abierta a otras consultas, mientras yo le quiero contar que el día del micólogo, lastimosamente, no se pudo, no se pudo hacer, teníamos previsto una farra gigante, el doctor Robledo, que es un experto en micología a Córdoba, iba a venir, íbamos a hacer shows en vivo, y van a cocinar, bueno, no se pudo, pero se queda, se queda pendiente, y créanme, ni bien podamos, ni bien podamos, sino este año, el año que viene, podemos, y debemos hacer el día del micólogo, y bueno, sacar más materiales, para que le sirva a la gente, dice, ¿cómo podemos ayudarte en un restaurante, y soy amante de los hongos? Es que vino a Puñe Paraguay, hay varias personas, que son amantes, y que se escribe, bueno, y les cuento, teníamos también un proyecto, que se quedó, en cuarentenado, que es la producción de hongos, para consumo, de todas las personas, que quieran, la ciencia, no se debe encajonar, debe salir esto a la luz, ¿sí? ¿Dónde podemos enviar, las fotos cuando vemos hongos? Pueden enviar a Puñe Paraguay, al toque le respondemos, y si es un material, que nos interesa, nosotros le pedimos, y nos vamos a buscar, eso es muy importante, la gente me dice, mira, encontré este hongo en mi patio, ¿querés? Y yo misma me voy a buscar el hongo, si quiero, ¿sí? Desde la veterinaria, le conocemos como la doctora, de Aguarete, a la profe Weiler, a la profe Weiler, a la doctora de Aguarete, exactamente, y yo le conozco como, la doctora come muestras, así que, bueno, a ver, ¿dónde podemos enviar, los fotólogos? Fungi Paraguay, está en la página, Fungi Paraguay, ahí yo, siempre tratamos, puede ser que sea muy lento, sí, porque estamos, tratamos, en todas las redes sociales, pero a veces me cuesta ya, pero Brenda es la que me está ayudando ahora con las redes sociales, así que tratamos de responder, todas las especies de hongos que nos envían, ¿sí? Si podría proyectar de nuevo el documental de Paula Stemen, sí, podemos, podemos publicar, es una película que se hizo por el mágico día de los hongos, así que lo vamos a publicar sin problema, otra cosa, que quiero que toda la gente que está aprendida, y le gustan los hongos, es pedirle que nos ayudemos, una foto, una muestra, si la gente que son estudiantes, y ustedes que se mueven mucho, se van al campo, bueno, yo necesito información, necesitamos información, los micólogos de Paraguay, necesitan información para saber qué hay, lo más importante para mí hoy día, saber qué hay, y por supuesto, como le cuento, tenemos ahora dos proyectos más, que tratamos de estudiar, los metabolitos secundarios, o sea, el perfil biológico de los hongos, para qué sirven, y otro, que es para limpieza de aguas, queremos utilizar, ya hay chicos de biotecnología, Gemile, Gemile está trabajando, y Marta, están trabajando, y Jorge, están trabajando en limpieza de las colillas de cigarrillo, las colillas de cigarrillo, son degradadas por los hongos, bueno, estamos viendo que ese sustrato que queda, si son inlocuos, si podemos otra vez restablecer dentro del medio, o sea, chicos, tenemos mucho potencial, la biodiversidad de hongo en Paraguay, es inmensa, en Paraguay llueve, y hace calor, que es el condimento especial, que tienen los hongos para crecer, entonces, tenemos trabajo, yo creo que para, para 100 años, para 100 tesis, así que le animo a los chicos que están escuchando, anímense a hacer algo distinto, yo soy bióloga, yo igual le amo al yaguareté, yo igual le amo a las ranitas, igual le amo a las plantas, pero necesitamos los estudios, y los hongos, sí, necesitamos los hongos, así que, si se ponen las pilas, y nos ayudan con los hongos, va a estar genial, bueno, me dieron media hora, este tema de, de los hongos, espero que le haya podido, acercar un poquito más de información, espero que le haya sido útil, que haya sido un inicio, a lo que es la cooperación, entre las personas y nosotros, y bueno, ¿cuáles son las actividades, que tienen Kunji Paraguay? No sé si hablaron del día del micólogo, pero sí, damos charlas, todavía no iniciamos nada de excursiones, porque necesitamos más tiempo, sí, pero, nuestra idea es hacer una excursión, en el campo, para mostrar a la gente, lo que es la micobiota, el semestre que viene, si Kunji nos quiere tomar micología, muy bien, súper bien, el laboratorio de micología, está abierto, así que todos, pueden entrar, podemos hacer un tour, y ver en qué estamos trabajando, y hay guías del hongo de paraguay, sí, una vez más, voy a mostrar la guía, que todavía no está en venta, porque ustedes ya saben, estas, tienen algunas especies, muy interesantes, y son comunes, son comunes las especies, que van a encontrar, en todo, bueno, hay cursos de micología, abiertos en el público, bueno, tratamos de hacer, todos los años, cursos de micología, abiertos al público, la respuesta es sí, por lo menos, uno o dos, veces al año, lo hacemos, que son, están más orientados, a lo que es la parte, académica, pero dentro, de nuestros deseos, está que esté orientado, al público en general, sí, que no tengas que ser estudiante, de algo, para entrar, dentro de un curso, hacen que sí, la respuesta es, una vez que pase, toda la cuarentena, y todo el coronavirus, queremos, que sea, que se expanda, para que se expanda, a la gente, a la gente, no académica, sí, a todas las personas, que quieran aprender, sobre el reino, ¿sabes qué especies de hongos, comían los nativos? Bueno, hay, el, el profe, Bauer, y Marcelo Dujac, me explicaron, de algunos, yo, según, mi conocimiento, que tenía, de etnomicología, los guaraníes, no le gustaban los hongos, porque, justamente, por esta historia, del pomero de cacá, que si, vamos a hablar de eso, sí, no eran amigos los hongos, no consumían, pero sí, hay algunos registros, que dicen, que por ejemplo, el pinoporos sanguíneos, utilizaban, no sé si, hay una tribu en Brasil, que utilizaban, varias especies de hongos, los polvillos, de los hongos, gastroides, utilizaban para cicatrizar heridas, el podaxi, que come la profe Andrea Weller, para la quemadura de ojos, por el sol, o sea, que hay información, de las cosas que utilizaban, ahora, yo no puedo dar a ciencia cierta, porque no hice un estudio, de etnomicología, lastimosamente, esa información, nos tienen que dar, las profesas etnobotánicas, yo sé que hay algunos, pero yo no sé cuáles son, sí, bueno, dice, ¿dónde puedo conseguir el libro? En FASEM, una vez que pase todo esto, en FASEM, pueden tirar un mensaje, a Fuji Paraguay, y vemos, cómo se los enviamos, ahora podemos trabajar, con delivery, bueno, los guaraníes, cuando se han hongos, bueno, ya le respondí la pregunta, los guaraníes, al menos, eran reacios, porque, al ser un mito, y al estar, más que ellos, le asociaban con algo mágico, algo del demonio, algo feo, pero no solamente los guaraníes, hay varias, vivo en Paraguay, y yo sé que una de ellas, ¿qué aportan los guaraníes, ¿qué aportan los guaraníes, próximamente? Qué buena que me hicieron esta pregunta, para las personas que no consumen carne, los vegetarianos y los veganos, esta es una excelente oportunidad, tienen un alto contenido proteína, que está entre el huevo y la carne, o sea, es un buenísimo plato, para las personas que necesitan fuente de proteínas, las grasas son bajísimas, y son muy palatables, quiere decir que tienen mucho sabor, de hecho, en la lengua, tenemos el dulce salado, y el umami, el umami es un sabor, que se generó en Asia, que es para identificar justamente, a los hongos, que significa sabroso, sabroso, entonces tenemos un sabor, un sabor umami, que es sabroso, sabroso, y le identifica a los hongos, más allá, del contenido nutricional, de las proteínas altas que tienen, del contenido bajo lipídico, son una fuente de antioxidantes, ¿sí? Podemos hablar de compuestos fenólicos, antioxidantes, o sea, los que nos ayudan a que las células sigan sanas, o sea, tenemos un buenísimo perfil nutricional, para los hongos, y para la gente, que no consume carne, yo le diría, le puede meter hongos sin problema, ¿sí? ¿Hay alguna característica para identificar hongos? En el campo, están los hongos que tienen sombreritos, lo que le llamamos en general, hongos agaricales, están los hongos que parecen plato, y tienen poros, que le llamamos en general, las biforales, y están los hongos que no tienen formas, en general, le llamamos hongos gasteros, ¿sí? Así es que, dice, ¿cuáles son los hongos utilizados ancestralmente en Paraguay? Eso es el novotemicología, y no lo sé, yo le puedo hablar de los estudios que he leído de otras fuentes, y el pignoporos sanguíneos, que le dicen oreja de palo, que es un hongo naranjadito, que también se utiliza para extraer pigmentos, se utiliza como, se utilizan los ornativos como antihemorragicos, también algunos hongos gasteroides, utilizados como cicatrizantes, a los geastrum, a las estrellas de tierra, que siempre están por ahí las estrellas, y también a la gente le llama muchísimo la atención, los geastrum o estrellas de tierra, son los que parecen, bueno, este es el pignoporos sanguíneo, seguramente lo conocen, es muy común, ¿sí? Están en todos lados, el pignoporos sanguíneo. Ya de las ecoregiones de Paraguay que he recorrido, la región oriental y occidental, siempre los he encontrado a los pignoporos, ¿sí? Bueno, este es un dibujo de cuáles son los geastrum, las estrellas de tierra, ¿sí? Bien, después, bueno, ¿estudian hongos que causan infecciones micóticas al ser humano? No, nosotros estudiamos los hongos lindos, a los hongos buenos, que son los hongos grandes, ¿sí? Nosotros no estamos especializados en hongos patológicos, pero tenemos muy buenos contactos, el doctor José Brunelli estudia hongos patológicos al humano, y la profe Andrea Arrua, él estudia los hongos de las plantaciones, ¿sí? Entonces somos un grupo bien diverso que estudia varios hongos. Bueno, yo creo que ya llegué a la hora, y de igual forma, chicos, Fungi Paraguay siempre está abierto, pueden hacer preguntas, voy a responder una pregunta más, dice, ¿qué se tiene en cuenta para colectar hongos? En caso que sea interesante, ah, esa es una pregunta buenísima. Voy a dar el ejemplo de este falus que colecté, que no tiene tan rico olor, ¿sí? Me fui a colectar ahora del patio para poder mostrarlo a ustedes, y yo hago esto, yo colecto del patio el falus, que es justamente el pombero de caca, ¿sí? Bueno, este falus, yo le digo, bueno, yo tengo que llevar esto a la facultad, lo que yo hago es decidatar, ¿qué significa esto? Secarlos. Lo que pueden hacer ustedes, directamente lo meten en el freezer hasta que yo me vaya a buscarlos, pero si están lejos, los pueden secarlos al sol, es importante que no tengan agua, porque los hongos tienen hongos, ¿sí? Yo a veces digo, no quiero que mis hongos tengan hongos, ¿qué quiere decir esto? Que los aspergiles penicillones comen también a los hongos macas, entonces yo seco esto, una vez que está súper deshidratado, ¿cómo se deshidratan? Pueden agarrar una hoja de papel madera o un papel diario, ¿sí? Lo ponen, y lo seco, una vez seco, una vez que está seco, ya se puede guardar en cualquier parte, o lo pueden llevar al freezer directamente a congelar. No hay hongos tóxicos que le puedan tocar, y en Australia ahora se descubrió un hongo malo, pero en Australia casi todas las cosas son malas, así que, acá no, me dice, ay, yo voy a agarrar con guantes, no hace falta, vos le puedes agarrar así, sin ningún problema, y va súper bien. Tienen que agarrar todo el vaso de idioma, ¿sí? Ponerlo en papel, en papel diario, secarlo si pueden, o si no directamente al freezer. ¿Hay hongos para el terreno? Sí, el ganoderma, los ganodermas que estuve hablando, esto es en forma de polvo, lo hacemos en la facultad, ya estaba listo para la venta, pero ahora con el tema este, se molina, lo molinamos en forma, hacemos té, y eso luego puede ser para el mate o para el terreno, yo uso de mi mate, pero, y, y también, Klaus, toma el mate, así que, Klaus es mi esposo, él lo toma el mate, así que, súper bien, ¿sí? Dice, el olor de cefalos, bueno, sí, eso, no tiene tan rico olor, pobrecito, pero, esta es una técnica que utilizan ellos para dispersar las esporas, si vienen las moscas, comen de la gleba, y llevan las esporas en las patitas, y se van, y así se van, en otros lugares, bueno, ahora sí, ya me despido, cualquier cosa, pueden mensajearme en, en Fungi Paraguay, me pueden hablar, me pueden preguntar, pueden visitarnos la facultad de ciencias exactas y naturales, el laboratorio de micología, una vez más, le digo, ustedes pueden ser partícipes, de, de todo lo que es esto, me dicen, hay hongos del género amanita, que es mi vestido en Paraguay, sí, en el sur he encontrado, en Itapúa, en plantaciones de pino, sí, he encontrado amanita, ok, me dice, ¿te de tu cartel? Sí, es el, tramete versicolor, que también tiene muchísimas propiedades medicinales, así es que, bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el tiempo, a los chicos de, Club de Observadores de la Naturaleza, muchas gracias, y mucha fuerza, mucha fuerza, y, y bueno, eh, nos vemos en cualquier momento, muchas gracias.